Ay, suero. Come on. Patamos nunca a hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi loli, pap, pap, pap. Me vuelve loco si chupas, pap, pap, pap. Se mojo ahí abajo y suena pa' tu nubes una pistola que se plop, plop, plop. Que ella decía la y mi loli, pap, pa' que ella le chupas, pap, pap. Se mojo ahí abajo y suena pa' tu nubes una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, biche. Y le doy tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búcalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Se hay tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búcalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te pienso mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los panties chanel. Si yo le doy mi loli, pap, 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 pap. Me vuelve loco si chupas, pap, pap, pap. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop. Ella decía leí mi loli, pap, pap, pap. Porque ella le he hecho pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búcalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Se hay tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búcalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la apliquen. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevota, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo sin polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mi y tuyo es personal. En dominican república. Con mi body. Piña colara en mangen. En chile. Relax. Pa' la república dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los bóricos, los dominquetos somos pana. Nemos en la bucana con la mamá Juana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Me llamo cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decirle de mi lollipop, pop, pop. Me voy bien loco si es chupop, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no vives una pistola que se plop, plop, plop. Que ella decirle de mi lollipop. Pa' que ella le de chupop, pop, pop. Se moja y abajo le suena. Pa' tú no vives una pistola que se plop, plop, plop. Yo se lo metí, piche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los panties chanel. Ella decía yo le doy mi lalipop, plop, plop, plop. Me voy de loco, se chupa, plop, plop, plop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no vives una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía yo le doy mi lalipop. Porque ella le doy mi lalipop, plop, plop. Se moja y yo soy abajo le sonar. Pa' tú no vives una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, piche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Leí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete. La dominican, yo como uno de Puerto Ricán. Las envidiosas, tu amor, tía, la critican. Ella no tira bulli como quiera, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero. Desde que los pereli, huevota, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabe que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo sin polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Juan Miguel. En Domingo en República. Con mi body. Piña colara en my hand. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana, pa' to' los tígueres la gran manzana, pa' los bóricos los dos muquetos somos panas, tremo en la bucana con la mamá Juana. Y everybody go to the disc, go back. Giddyo, it's all that shit. Ay, suérico. Come on. Batamo' nunca a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta de verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decirle, doy mi lolipop, pap, 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 me vuelve loco si chupa, pap, pap, pap. Vamo' allá abajo y suena' pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Ella decía leí mi lolipop, pa' que ella le he hecho pop, pop, pop. Vamo' allá abajo y suena' pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Es que se lo metí, biche. Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Tú te trape y suena' y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y to' los pantichones. Quiero decirle, doy mi lolipop, pap, pap, pap. Me vuelve loco si chupa, pap, pap, pap. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Ella decía leí mi lolipop, pap, pap, pap. Porque ella le he hecho pop, pop, pap. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí piche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí piche. Seguí tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas to' amortillas la critican. Ella no tira pulli como quiera, to' hace pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-W-A-U, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevuta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo sin polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. En Dominica en República. Con mi body. Piña colara en my hand. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los bóricos, los dos muquetos somos pana. Tengo en la bucana con la mamá Juana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Come on. Everybody go to the discota. Tengo que verás calor, que será mejor que el anterior. Disfruto de verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop. Me voy bien loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no vi una pistola que se blop, 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 blop. Ella decía, leí mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop. Se moja y suena. Pa' tú no vi una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Es que se lo metí, biche. Leí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Tú no te pensé en mí y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo un pojo y todos los panties chan. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me voy bien loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no vi una pistola que se bla, 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 bla. Ella decía leí, mírali, pa'. Pa' que ya le he hecho pop, pop, pop. Se moja y suena. Pa' tú no vi una pistola que se bla, 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 bla. Te, te, yo se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Es que se lo metí, biche. Te, yo y tanto bicho mierda que hasta la embiche. Pa' no quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. La dominica llegó con el puertorricán. Las envidiosas, tuas mordías, la critican. Ella no tira puya y como quiera, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, la hijueputa se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 por vos semanal. Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión le voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ján y él, en Dominica en República, con mi body, piña colara en my hand, en Chile, relax. Pa' la República Dominicana, pa' to' los tigres en la gran manzana, pa' los bóricos, los tomiquetos somos panas. Nemos en la bucana con la mamahuana. Come on. Everybody go to the discotec. Get him. Stop the check. Get to, get to. Get to, get to. Ay, suero. Ah, come on. Pa' tamo nunca hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quiero. Quiero veras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces. Quiero decirle, doy mi loli pop pop pop. Me voy bien loco, se chupa pop pop pop. Se mojo ahí abajo y suena. Pa' tu novió una pistola que se plop, plop, plop. Quiero decirle, doy mi loli pop. Oh, my God. Pa' que ya le echo pop pop pop. Se mojo y soy abajo le suena. A tú no hay una pistola que se blow, 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 blow Yo se lo metí, biche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú no te pensé en él y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantichones Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blow, blow, blow Ella decía yo le doy mi lalipop Pa' que ya le doy mi lalipop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blow, 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 blow Que loco, que te te to' Tú, 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 yo se lo metí, piche' Le di tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca le leche' Ella quería un polvo y yo como siete leche' Es que se lo metí, piche' Le di tanto bicho, mierda, que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca le leche' Ella quería un polvo y yo como se conoce' La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas to' amordías la critican Y ella no tira pulle' y como quiera to' hace pican' Quieren aplicarle pero no la aplica' Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que el operé, el hijueputa se creen modelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando te... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 le doy mi lollipop, pop, pop, me vuelve loco, soy chupop, pop, 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 se mojo ahí abajo y suena pa' tu nubes una pistola que se plop, 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 que ella doce y yo le doy mi lollipop, pa' que ella le de chupop, pop, pop, se mojo, soy abajo, le suena pa' tu nubes una pistola que se plop, 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 plop. Te, 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 yo se lo metí, biche, le doy tanto bicho que hasta le embiche, no quería la leche y yo la boca le leche, ella quería un polvo y yo como siete leche, porque te pensé en ella y te empiezo a mover, yo cierro los ojos y no te quiero ver, tú eres una matemática sin entender, que la suma bellaquera hasta el otro nivel, dale, ven aquí que te quiero ver, ponte cuatro más que te voy a romper, tengo ganas de ti y te quiero comer, yo te tengo moja y to' los panty chale, que ella doce y yo le doy mi lollipop, pop, 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 me vuelve loco, soy chupop, pop, 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 se moja y yo voy a adicionar, pa' tu nubes una pistola que se plop, 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 ella doce y yo le doy mi lollipop, pa' que ella le de chupop, pop, pop, se moja y soy abajo le suena, pa' tu nubes una pistola que se plop, 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 plop. Te, 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 yo se lo metí, biche, le doy tanto bicho que hasta le embiche, no quería la leche y yo la boca le leche, ella quería un polvillo como siete leches, es que se lo metí, biche, le doy tanto bicho mierda que hasta le embiche, no quería la leche y yo la boca le leche, ella quería un polvillo como siete leches, la dominican llegó con el puertorricán, la envidiosa tu amor, Ey, look who we on to something with this bitch right here Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why, yeah Tell me why, you don't feel the same, you're strange on me, I'm tired of your gains, monopoly, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!